Hola babies, ¿qué tal estáis? Yo soy Rocío y bienvenidas a un nuevo vídeo Para este vídeo os he reunido pocas cosas pero muy chulas que os quiero enseñar Es un pequeño haul de Zara casi todo, bueno de Zara todo A excepción de una prenda que es un vestido de Bershka Ya sabéis que Zara es mi tienda favorita pero hace un tiempo que estoy recibiendo preguntas del tipo ¿Solamente compras en Zara o solamente enseñas lo que te compras en Zara? Y realmente es que solamente compro en Zara o la mayoría de las cosas las compro en Zara Cuando he comprado vestidos en pool o me he comprado unas sandalias de pool o unas sandalias de Bershka También os las he enseñado Lo que pasa es que Zara es mi tienda favorita y muchas veces prefiero comprar solo en Zara que picar de muchas tiendas Porque casi acabo encontrando lo que más me gusta siempre en Zara Así que como que pierdo menos tiempo en mirar todas las tiendas Y voy directamente a Zara cuando necesito algo o cuando quiero ver tendencias Espero que os guste muchísimo, os traigo un mix de un top, varios vestidos, cosas que son muy muy estilo Lo vais a ver, espero que os guste muchísimo y os dejo con el vídeo Lo primero que os enseño es este vestidito de aquí Si que tiene un par de meses, creo que tiene en concreto un mes y medio o dos Pero no me lo he podido poner hasta hace poquito porque tiene la manga corta Lo hicieron en dos colores, lleva la falda de tablas Que esto es como una tendencia que se hizo muy muy viral al principio de temporada Y lo hicieron en blanco y negro Yo me cogí el negro porque consideraba que necesitaba más prendas así en negras que fuesen de este estilo Y el blanco al final es un color muy sufrido en verano de que se mancha mucho Y como lo quería para un fondo de armario más básico para el día a día Pues me lo cogí en negro La XS viene bien de largo que muchas veces me preguntáis Porque son prendas que a lo mejor he tenido que arreglar en largo porque eran muy excesivamente largas Esta para mi gusto viene perfecta Me cogí la XS y no recuerdo cuánto me costó porque lo he estrenado Pero como ya sabéis, siempre os lo digo, os dejo todo en la cajita de información Para que podáis ir con el link directo y podáis ver precios La siguiente prenda que os quiero enseñar está un poco arrugada porque es en tejido de camisa Es este top asimétrico, lleva la manga derecha larga con cierre de botones Y después la manga izquierda no lleva, es asimétrica Lleva aquí unos fruncidos para darle efecto de volumen al hombro Y por detrás de botones Al principio cuando me la probé me resultó un poco incómoda Porque sentía que se me caía esta tira así hacia abajo Pero con sujetador me queda perfecta Así que es una prenda que te tienes que poner porque si no se te escurre un poco Y me gusta mucho la parte de abajo que como veis es asimétrica como os he dicho Lleva un poquitín de volumen Y también en la parte de arriba me parece ideal para cuando quieres ir un poco formal pero informal Así que es la típica prenda que yo me pondría para elevar un poco un outfit Cuando quiero ir cómoda pero meterle un toquecito de mi estilo ¿no? De un poquito de elegante Lo siguiente que os quiero enseñar es este vestido Me lo compré hace muy muy poquito que me llegó a casa Es un vestido de crochet Tengo que decir que yo me pensaba que iba a llevar un forro o algo Porque se transparenta todo Estos son mis uñis Y por aquí también No llevan nada Pero creo que con un buen O sea con una buena ropa interior Tiene que quedar muy bien y muy fresquito para el verano Es largo hasta los pies Que es un corte que también creo que favorece muchísimo Y la parte del pecho En triángulo como si fuese efecto de bikini Y con un pequeño volantito abajo que también me parece que es ideal Al igual que en la parte de abajo del vestido que queda así Y bueno como os he dicho Tienes que ponerte una ropa interior que sea visible O que no muestres nada muy allá Entonces yo me quiero comprar la ropa interior de H&M Que son como mallas ciclistas Y las hay en grises, en negras y en color carne Y en la parte del pecho pues igual me comprarían unas pechoneras No sé cómo se llaman Pechoneras no son De todas formas lo devolvería Si no fuera porque también me he enamorado de uno Que también se transparenta todo de Verska Y al final voy a hacer una inversión En comprarme las prendas de H&M Que os dejaré por aquí una foto para que sepáis cuáles son Que creo que le voy a dar bastante uso El vestido de Verska del que os hablo es este Me parece un vestido alucinante Un vestido para pasear por una zona de playa A última hora del día Veis todo de crochet También se transparenta todo Yo creo que estos vestidos no habían perdido su belleza Su belleza poniéndole un forro Pero también comprendo que a lo mejor pues lo han hecho así porque Iba a quedar más bonito No lo sé Lleva toda la espalda al aire Es una pasada desde arriba del todo Entonces no te permite ponerte sujetador Así que creo que las pegatinas que os he dicho redonditas Que ya os las he dicho también en otros vídeos Me parecen ideales La manga acaba con un elástico Entonces te la puedes poner a lo mejor una manguita más tres cuartos Si hace mucho calor Y el redondo de aquí debajo del pecho también me parece alucinante Y lo mismo me pondré pues esa ropa interior que os he dicho antes Para ir cómoda más que nada O un bikini blanco si lo vas a llevar para la playa para ir a un chiringuito Pues un bikini blanco La braguita de un bikini blanco también puedes ponerte Pero yo casi seguro que me lo probaré con la ropita de H&M Para no catalogar un vestido ya de solamente playa Cuando este vestido me parece que tiene un montonazo de registros Y que queda ideal Así que ya os contaré si la ropita de H&M le funciona guay Y si no pues tendré que pensar alguna alternativa O lo devolveré porque se transparenta todo De este vestido de Verska me cogí la XS Y me costó 25,95 Y del de Zara Que os he estado contando muchísimo Que se transparenta y tal Pero no os he dicho Me cogí la talla S Porque viene S, M y L Y este me costó 25,95 Y la verdad es que el color cambió bastante Uno es blanco, blanco y el otro es beige Me parecen ideales La siguiente prenda que me cogí en Zara Es esta faldita Es en color marrón Ya sabéis este año me ha dado por el marrón muchísimo Es un chocolate súper oscuro Lleva la parte de aquí delante Fruncida Pero algo que no me gusta es que es un fruncido de mentira O sea tú no puedes encogerlo más Entonces yo tenía pensado de encogerlo un pelín más Y lleva la raja en medio Para que quedase un poquitín más arriba la raja No sé por qué Pues me lo imaginaba que yo lo iba a poder hacer así Y al probármela me gusta Pero me la tengo que probar bien Porque no sé qué hacer con ella La tengo un poco ahí en zona Zona peligrosa Porque no sé exactamente si le voy a dar todo el uso que yo quería Es una falda que también la he comprado para uso diario Porque es fresquita Es un tejido que tampoco se arruga mucho Si la veis que está arrugada es porque estaba en la caja De Zara Pero es una faldita así para el día a día Muy finita, fresquita, larga Que también te la puedes poner para una noche de verano Y de esta faldita me cogí la talla XS Y me costó 22,95 La siguiente cosita que me cogí también de fondo de armario Como estáis viendo me he hecho un fondo de armario casi con este pedido Porque necesitaba renovar las prendas Que son más de uso cotidiano Es este top en negro Es un tejido así como canalé Y lleva la forma del corazón del pecho Que también me gusta muchísimo Porque para mi gusto favorece al pecho Y sobre todo a los pechos que son a lo mejor más pequeñitos Creo que les da como más forma Y me cogí la talla S De este sí que había S, M, L y XL Y me costó 7,95 Otro vestido que me cogí es este de aquí Como ya sabéis este año me ha dado por el naranja Creo que además me favorece bastante Por lo menos a mí me gusta Y este también, este tejido canalé También lo he cogido porque lo quiero para el uso también diario Es larguito Es un corte midi O un poquitín más de midi Y se ajusta muchísimo al cuerpo Y después lleva esta tendencia Que va como anulado al cuello Pero no, me gusta mucho Creo que favorece bastante también Para mi gusto es súper fresquito Para eso, para salir un día a desayunar Y echar el día afuera Y este también lo tenéis en tres colores Me parece que en blanco, negro y en naranja Que es el que me he cogido yo Solamente hay tres tallas disponibles S, M y L Y cuesta 15,95 Y ya para terminar me quedan solamente dos cositas Se me ha hecho súper corto este haul Pero espero que os esté gustando Son estos zapatos de aquí Son tipo mules Y son en negro Lleva la parte de delante trenzado Y el tacón no es ni redondo Ni cuadrado Es como ovalado Me las cogí porque necesitaba sandalias para el día a día Para uso continuado y repetido en la semana Y son las típicas sandalias que yo me pondría Para ir a lo mejor andando al centro con amigas Porque no duelen nada para mi gusto Este año ya me han hecho daño en los pies Dos sandalias me parece Y la última me puse estas en un momento de desesperación Que no sabía cuál ponerme Que no me fueran a molestar Y la verdad es que súper bien El tacón creo que son 7 centímetros o algo así Pero súper cómodas la verdad Súper, súper cómodas Y para mi gusto súper bonitas Y estas creo que me costaron 29,95 O algo así O 25 Me costaron muy bien de precio Y para terminar La última cosita que os tengo que enseñar Es este bucket o gorrito de crochet Me parece hiper bonito Lo he tenido en la cesta de la compra Dándole a comprar más tarde O comprar más tarde O comprar más tarde Un montón de veces Porque no sabía si me iba a gustar Cómo me iba a quedar Pero creo que es un gorro súper versátil Que te puedes poner Tanto para pasear por la playa Ir a comer a la playa Que intentamos que no nos dé el sol Todo el rato en la cabeza O yo por ejemplo Que soy mucho de estar al sol Que me encanta tomar el sol Pasear por la orilla Pero no sé Creo que tiene rollo Creo que tiene estilo Personalidad Como ya siempre os digo Que nos pongamos cosas Que nos gusten a nosotros mismos Que tengan personalidad Y que las sepamos defender Y yo pues creo que esto Ni tan mal No sé Creo que me gusta Además es que lleva unos colores Súper bonitos Marroncito Naranjita Verde Pastel No sé Creo que tiene Como muchísima personalidad Como ya os he dicho Y me costó 17,95 Que era algo Me he dejado súper despeinada Que estaba yo ahí A ver si lo bajaban de precio Pero no ha habido suerte Chicas Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Como ya sabéis Estoy súper a tope con el canal Quiero estar subiendo contenido Dos días a la semana Así que Espero que Que tengáis ganas De recibir contenido Sobre todo De moda Que es de lo que más me voy a centrar Ya he terminado la dual Estoy Modo vacaciones Así que también Me iré alguna semanita A casa con mis padres A disfrutar de la playa De paz De tranquilidad Así que Espero que estéis súper bien Nos vemos en el próximo vídeo Y os deseo Todo lo mejor ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!